Gracias Madre Santa, gracias Madre por enseñarnos tanto con tu ejemplo Esta canción es para ti, mi luz de amor Y nunca supe de una mujer, con un corazón así Dando el seguro como en la miel, con gracia en sus ojos también Dios la hizo acorde a su corazón, y en ella una gran bendición Que cuando la visitó Gabriel, arrodillado quedó a sus pies Salve María, salve María Si mi Dios te eligió, ser su niña y luz de amor Salve María, salve María ¿Cómo no amarte hoy? Si mi Dios te hiciese enamorar En palabras simples sería decir, te amo con todo lo que es su amor Y eres la madre de mi Señor, y amarte a cielo hace feliz No tengo dudas de este amor, mi corazón se mira en ti Eres el ejemplo de cómo amar a Dios Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte, amén Salve a ti María, salve mi reina Salve María, salve María Si mi Dios te eligió, ser su niña y luz de amor Salve María, salve María Como no amarte yo, si mi Dios de ti se enamoró Salve María, salve María Como no amarte yo, si mi Dios de ti se enamoró Gracias Madre Santa por ser esa luz principal para poder llegar a nuestro amado Jesucristo Gracias por ser nuestra madre, nuestra abogada Gracias por ser mi reina